Hola hijos de Solner, ¿listos para que les estalle completamente el cerebro? Aprieten fuerte todos los esfínteres porque hoy va a doler. Imagina que un día viene un tipo o una tipa y dice que viene de otra dimensión. ¿Cómo podrías saber tú si dice la verdad? Hoy te cuento cómo. El tema de la cuarta dimensión espacial no es algo que venga de ayer o de antes de ayer, es algo que ya tiene su historia. Desde que Riemann describiera las matemáticas multidimensionales en el siglo XIX, la idea de mundos de dimensiones más allá a las nuestras flotaba en el ambiente. Fue una idea capaz de cautivar al público y de inspirar artistas de todas las épocas. Arte, ensayo, novela... Imaginar que hay más dimensiones de las que nosotros experimentamos es algo que genera curiosidad, expectación y muchas preguntas. ¿Nos podría visitar alguien de otra dimensión? ¿Será que allí viven seres extraterrestres? Nosotros aquí, en DatumBlog, dijimos que esto no parece nada fácil. Que las fuerzas decaigan con el cuadrado de la distancia, como es el caso de la gravedad o el electromagnetismo, es una prueba fuerte de que vivimos en un mundo de tres dimensiones espaciales. Si hubiera más dimensiones espaciales, entonces la gravedad y el electromagnetismo caerían con el cubo, la cuarta o quinta potencia de la distancia, algo que nosotros no notaríamos. Si estas dimensiones estuvieran desacopladas de nuestro universo, de nuestras dimensiones, entonces no lo notaríamos. Pero entonces también parecería un poco absurdo que alguien pudiera viajar entre dimensiones desacopladas. Pero vamos a poner un poquito de fe en estas afirmaciones y vamos a suponer que se planta ante nosotros un tipo que dice venir de otra dimensión. ¿Cómo podemos poner nosotros a prueba esta afirmación? Pero para entender bien cómo hacer esta prueba, primero es importante comprender bien cómo funciona esta vaina de las dimensiones. Y como siempre, la mejor forma de hacerlo es descender en la comprensión. Si queremos entender cómo opera la cuarta dimensión sobre la tercera, ¿por qué no plantearnos primero cómo opera la tercera dimensión sobre la segunda? Así va a ser todo más fácil. Pues empecemos por ahí. Imaginando que somos seres bidimensionales que habitamos en un papel, en un folio. Somos seres de dos dimensiones. Si somos un cuadrado, para nosotros no existirá el arriba y el abajo. Toda nuestra existencia estaría reducida a lo que ocurre sobre la superficie de papel. ¿Cómo un ser de dos dimensiones, como este cuadrado que habita en este papel, puede ver a un ser de tres dimensiones? Bueno, pues en primer lugar su vista está limitada al papel. Para este ser no existe el arriba o el abajo, así que sólo podrá ver la parte del ser tridimensional que entra en su mundo bidimensional. Sólo puede ver cortes o secciones de este ser. Por ejemplo, imagina que esta bola se dispone a visitar este mundo bidimensional. ¿Qué vería nuestro cuadrado? Primero, mientras la bola está por encima de su mundo, no vería nada, porque está fuera literalmente de su mundo. Cuando la bola toca el mundo bidimensional y lo va atravesando, vería secciones de esta bola. Primero vería un punto, luego un pequeño círculo, cada vez círculos mayores, hasta que el círculo se hiciera del radio de la pelota. A partir de ese momento el círculo volvería a hacerse pequeño hasta desaparecer. En ese momento la bola ya está fuera de ese mundo bidimensional. De modo que ya se pueden imaginar cómo un ser de dos dimensiones puede percibir la existencia de otro de tres dimensiones. Por ejemplo, si un ser de tres dimensiones mete la mano en el mundo bidimensional, vería cinco círculos correspondientes a cada uno de los dedos, secciones de ese cuerpo tridimensional. Y ese ser tridimensional sería un ser todopoderoso para alguien que habite el mundo de dos dimensiones, porque podría hacer cosas increíbles. Podría aparecer y desaparecer, saltándose el principio de conservación de la energía y materia usando la tercera dimensión. También podría atravesar paredes, sin más que elevarse por la tercera dimensión y volver a descender. Y podría ver dentro de cosas cerradas. En este mundo plano, este ser bidimensional está escondido detrás de este muro. Nadie puede verlo. Y sin embargo, para nosotros, seres tridimensionales, es obvio que está ahí. Podemos verlo a través de la tercera dimensión. Y cosas aún más locas. Fíjate, fíjate. Usando la tercera dimensión, puedes sacar a un preso de una prisión bidimensional sin dificultad. Y podrías incluso romper la lateralidad. Mira esta caracola. Puedes usar la tercera dimensión para darle la vuelta y convertirla de espiral a derecha en espiral a izquierda. Piensa que para un ser bidimensional, todo esto sería magia. Una locura. Esto se ha entendido, ¿verdad? Pues prepárate, porque ahora toca dar el salto a las tres dimensiones. Si en algún momento de esta explicación te pierdes, no tienes más que volver atrás y revisar la explicación del efecto de las tres dimensiones en un mundo bidimensional. Eso te va a ayudar. Entonces, empecemos por la misma pregunta de antes. ¿Qué efecto tiene un cuerpo de cuatro dimensiones en nuestro universo tridimensional? Imaginemos una bola como esta, pero de cuatro dimensiones espaciales. Una hiperbola o hiperesfera. Que estará caracterizada por el conjunto de puntos que están equidistantes de un centro. Bien, aquí tienes tu hiperpelota de cuatro dimensiones. ¿Qué ocurriría si alguien lanza esta hiperesfera sobre nuestro universo tridimensional? Lo primero que dificulta dar respuesta a esta pregunta y su posterior explicación es que en este caso particular sí existe para nosotros el arriba y abajo. Así que habría que imaginar una nueva dirección. Una dirección que no somos capaces de ver, de percibir. Y sin embargo, otros seres sí. Unos seres que habitan en esa dimensión. Una dirección perpendicular a las tres direcciones conocidas del espacio. Y para poder verbalizarla la llamaremos parl y harl. Así que tenemos izquierda, derecha, delante, detrás, arriba y abajo, parl y harl. Así que ahí tenemos a nuestra hiperesfera bajando por esta nueva dirección. Para nosotros está parl. Y por lo tanto no podemos verla, no podemos sentirla. Según esta hiperbola va entrando en nuestro universo, vamos viendo secciones tridimensionales de ella. Es decir, vamos viendo esferas. Así que lo que veríamos sería una pequeña esfera parecer de la nada. Luego sería mayor, mayor y mayor hasta alcanzar su tamaño máximo. El ecuador de la hiperesfera. Entonces empezaría a reducir su tamaño hasta desaparecer. Estaríamos presenciando creación espontánea de materia. Materia que aparece y que desaparece violando el principio de conservación de energía y materia. Y todo lo que podríamos ver son esferas. Cuerpos tridimensionales que no serían sino secciones de su realidad cuatridimensional. Y este ser cuatridimensional tendría lo que para nosotros son superpoderes. Como aparecer y desaparecer. Atravesar paredes. Recorrer grandes distancias en nada. Ver dentro de cuerpos cerrados. Podría ser usando la cuarta dimensión cosas que para nosotros son imposibles y para él serían absolutamente obvias. Triviales. Así que apunta, porque si algún día te encuentras con un ser que dice venir de una cuarta dimensión, esta es la lista de tareas que le tienes que mandar para comprobar su veracidad. Que no es fraude. Toma nota. 1. Ensartar dos anillos sin romperlos. 2. Hacer un nudo en una cuerda cerrada sin romperla. 3. Sacar una canica de una botella sin abrirla. 4. Convertir una caracolada de espiral izquierda a derecha. 5. Ver dentro de un objeto sin abrirlo. Si una persona realmente viene de una cuarta dimensión espacial, para esta persona resolver estos problemas es tan sencillo como para ti mover cosas encima de una mesa. Absolutamente trivial. Y sí, seguramente a ti todo esto te parezca algo absurdo que alguien diga venir de una cuarta dimensión y tener este tipo de superpoderes, pues te puedes creer que algo así realmente ocurrió. En 1877, el medium Henry Slade de Estados Unidos sorprendió al público de Londres al declarar tener poderes dimensionales. Igual la cosa no habría pasado de ser una mera anécdota si esta persona no hubiera obtenido el respaldo y apoyo de físicos muy eminentes, algunos de ellos con premio Nobel. Como William Crookes, el del tubo de rayos catódicos, JJ Thompson o Lord Reilich, quienes advertían que algo así podría llegar a ser real. Estos físicos probaron la veracidad de la afirmación del medium con unas pruebas similares a las que yo he propuesto antes. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues te lo voy a contar en un vídeo de Date un Me, en una nueva sección donde relataré las historias más locas y extravagantes de la ciencia. ¿Estás preparado? Pues esto sí que sí, ha sido todo. Espero que te haya encantado este vídeo. Si quieres saber más sobre este tema, te recomiendo que leas el libro Hiperespacio de Micho Kaku, libro que podrás conseguir pero no estará firmado por él como tengo el mío que está firmado por el propio Micho Kaku. ¡Ja, ja, ja! Y el tuyo no. ¡Ja, ja! ¡Prengado! ¡Ja, ja! Y por supuesto me despido dándote tu dosis de spam, 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 spam con mi libro Lifehack Extremos, un libro fantástico, maravilloso y súper divertido que relato cosas impresionantes sobre la física moderna. Así que no te lo pierdas Lifehacks Extremos en tu libro de vida. Y ahora sí que sí, me despido. Dale mucho al coco y piensa que quizás tú algún día llegas a ser el próximo alberánista y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Pirata! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!